A ver, si tú conoces de mí de verdad, ¿cuál es mi estilo de comida favorito? El asado, no es el asado, no, espérate, el argentino, no, espérate, el chino. Una vez nos tocó salir, ayer, durante tres días, tuvimos que hablar como chavos. Eran nuestros hermanos, porque los que no saben, Arturo nada más tiene 25 años, nada más que está robando plata. Y en verdad no te duro, todo este hígado. Man, ¿qué está ocurriendo con Arturo y Hueca y la política ahorita mismo? Pues todo el mundo lo ha visto, estás tratando de llegar por ahí, llegar por allá, ¿qué es lo que es?